Este video es traído a ustedes gracias al auspicio de... Coca-Cola. Lo siento tíos, este coche hace milagros, pero no sobre coches aparcados. Mejor vamos andando. Hola amigos y público en general, estamos con otra mutación que se llama Special Suprite, no sé si lo dije bien pero para eso tengo a AXS. Si lo dijiste bien. Uf menos mal xd. Hola gentecita, ¿me recuerdan? ¿Y tú quién eres? Eres un cagón AXS moja. Oigan, ¿pueden ponerlo en experto? Está bien mano, pero para la próxima tienes que tenerlo todo listo, comúnmente estás despistado. Sí pues, tengo muchos deberes por cumplir, y ni siquiera tengo tiempo ni para pensar. Tranquilo manito, yo te entiendo. ¿Y ahora quién es el pendejo que no quiere dar F1? Yo ya lo vi. Yo igual. Ah, maldito teclado, quiero dar F1 pero no se puede. Bueno, igual iba a ser xd. Sí, oe negra si quieres preséntate, recuerda que ya estamos comenzando la acción. Vale, vale, soy Cuevita Chelero, y menos mal que entre rápido xd. Aunque te digo que tu nombre es un poco gracioso, jajaja xd. Jajaja, oi Pierox me puedes explicar de qué trata esto, recuerda que soy nuevo. Ah, ok esto va para todos, esto es como una campaña, pero la diferencia es que acá solo aparecen zombies, y cada vez que los matamos pueden aparecer un violador profesional. Jajaja, eso se nota algo complicado. No es nada del otro mundo, recuerden que tenemos balas infinitas. Oh si, con esto podemos matarlos rápido. Voy a estar llevando esta lata. Jajaja, pero que extraño, si antes no se podía tomar este atajo. Jajaja, solo quise tocar su culo muajajaja. Oe Pierrox, me siento muy feliz de participar en uno de tus videos como en los viejos tiempos muajajajaja. Ajajajaja eso es lo que me gusta, sigue siendo el mismo jumper de hace un año jajaja. Claro XD, y lo único que quiero es que haces no me dispare, ese concha su madre es capaz de hacerlo muajajajaja. Oye, tranquilo, en esta mutación no se puede disparar, así que relaja esas nalgas negrunas. Jajajajaja, menos mal, ya me estaba preocupándome muajajajaja. Esperen esperen, creo que viene una horda. Tienes razón, será mejor salir de aquí. Oye, ya andate prisa, la idea es no matar a estos amorfos. Eso es lo que hago, agarajaja, mi pierna agaraja. Oye Wilfredo, ese black tiene algo de especial. Si ya lo noté, su pelada está brillando como no tienes idea muajajajaja. Espera que le corto la soga, ya está, agarajaja, oye negra trata de disparar. ¿Cómo voy a disparar si no hay ningún zombie? Parece que la mayoría están yendo a por donde está Jumper. Solo quise tocarte la hora. Ya vámonos, seguro que la horda es infinita. Me dijeron que tienes un regalo para mí. Si aquí lo tengo, toma. Parece que la horda ya se calmó. Sí, aaaah, y ahora quién fue el que activó la alarma del carro. La alarma se escucha por adelante, seguro que Access fue el que lo hizo. Y lo peor que ha groseado, ajajaja, me hace recordar al Access 2019, mierda. Hoy Pierox, no sé si estoy ciego pero no llevaste tu botiquín. Ajajaja, pucha, recién me doy cuenta, y tal parece que Jumper también se le ha olvidado. No creo que sea problema para ti. Sí, pero el negro está entre la espada y la pared, espero que pueda llegar al refugio. Rápido Cholos, todavía tenemos tiempo, wow. Ya estamos cerca, por lo que veo ya no será un peligro. Mira, ha respawneado un smoker. Si ya lo vi, sería pendejo que aparezca otro igual. Vaya. Aaaaaah, con solo decirlo ya me aparece uno en mi cara. Mierda, ¿por qué siento esta sensación que recorre por todo mi cuerpo? Si no te has dado cuenta, el negro salsero ha regresado, wow. Xxxx, te estuve esperando por un largo tiempo, no te corras que quiero darte un abrazo, wow. Jódete, son bien fermo, wow. Oh, es serrano, eres un lento de mierda. Tranquilo. Esto solo fue un simple calentamiento, wow. ¿Ya están preparados? Cuando usted guste, wow. Oigan. ¿Por qué no hay botiquines? Yo que sé, hay por cierto, no trates de rusear, no me hagas retroceder el tiempo. Discúlpame, es que mis piernas andan bien excitadas. ¿Quieren que haga malabares con sus bolas? Estos payasos sí que me dan náuseas, traten de disparar de lejos, no sabemos qué infectado especial pueda salir. Eso díselo a los dos negros, yo soy experto con la puntería, wow. ¿Qué tanto me miras? Wow. ¿Por la cucha, acaso no nos puedes dejar de molestar, wow. Eres un tarabro, wow. Qué suerte que no respawnearon, ahora tengo que alcanzarlos rápido. Vengan acá, hay muchas provisiones. Ah, yo quise coger la adrenalina. Para el próximo año será. Sacuenme de aquí, no aguanto estar encerrado, wow. Lo siento, nomo, para la próxima campaña será jajaja. Por la pelada del negro, aquí hay más zombies. Mejor prendo la lata, ardan hasta que digan. ¡Auxilio! Tú serás el que diga eso cuando te la esté metiendo, xd. Gracias por liberarnos, es nuestro turno de hacer un triuaria. Yo pido la cabeza y tú le metes tu lengua por su culo, wow. No puede ser, creo que ese negro es el que me está metiendo la saladera. ¿Que acaso jugabas bien sin mí? No. Por algo en todos estos años siempre te usaba de cebo. Para la próxima yo te usaré como mi botiquín guajajajaja. Ajajajajajaja, eso ya pasó. Oh, qué bien, aquí hay un kit de primeros auxilios. Espero que Axes no se lo haya acabado todo lo que había. Ajajajaja, no hay nada, ese Axe es como le gusta gastar todas las curas. Tamaré, esperen que le voy a ayudar. Ahora mis manos están muy suaves, guajajajaja. Oye, Amper, no te quedes atrás. Es que cuando maté al zombie, ese enano apareció en mi cara. Si lo entiendo, ajajajaja, los otros dos están muy adelante. Y ahora porque no hay nada en la caja de botiquines, solo falta que Axes se lo haya terminado todo muajajajajaja. Tranquilo mi negro, en unas cuadras hay otra caja de píldoras, solo hay que esperar un milagro de que Axes no se los acabe. Es como pedir mucho muajajajaja. Mira amiga, esos dos tienen cara de pajeros, hay que ofrecerle nuestros servicios. Recién me doy cuenta, tengo que conservar mi cien de vida. Demasiado tarde ya te lo quité muajajajajaja. No, pucha quise llegar al refugio sin recibir ningún golpe, guajajajaja. Abra cadabra, pata de cabra, aparece en toda tu cara muajajajajajaja. Ay mi culo, estos zombies vienen con sorpresas. Mucho de reemplazamiento, muajajaja, quien pido guajajaja. Uf, menos mal que no me dio con esas garras. Ya vengan, voy a activar los juegos mecánicos. Esperen a su negro salsero muajajajaja. Oye Wilfredo, ¿hasta qué hora te tengo que esperar a que llames al papitán? Es que tiene muchos esteroides, es muy difícil de camuflarlo muajajajaja. Qué extraño, ¿y ahora por qué no aparecen los cholos? Seguro que nos tienen miedo por eso no salen. Mátenme que les tengo algo muy rico, guajajaja. Qué asqueroso, todo lo veo verde guajajaja. Estos zombies son unos cochinos, solo cuando hay semen ellos aparecen. Pues claro, es como nuestro pan de cada día muajajajaja. Dejenme entrar, quiero estar en su grupo de pendejos. Lo siento pero acá no aceptamos pajeros. Esperen muchachos, les tengo una pregunta, porque el tan todavía no da la cara. Silencio, no seas boca salada muajajaja. Ajajaja, solo es una pregunta. Bueno, seguro que los zombies no lo quieren guardar en su ropa interior, digo en su ser interior. Aunque se olvidan de la bruja, en los anteriores capítulos no ha respawneado. Ajajaja, ya dejen de estar hablando. Ustedes son capaces de llamarlo sin su consentimiento muajajajaja. Pero así no tendría chiste, ¿verdad, Pierox? A mí no me gusta mentir, así que ya tienes tu respuesta xD. Ajajaja, ya me dieron mi primer golpe. Ajajaja, ¿una witch? ¿Para que me punte a su ajajaja? Muajajajaja, no pudo soportar mi escopeta color coach muajajajaja. Ajajajaja, hasta que por fin aparece esa llorona. No me lo esperaba, pero qué rico kill que me lo hice muajajajaja. Ahora solo falta que salga. ¡Ey! No seas pendejo xddddd. Me da flojera dar toda la vuelta, mejor uso este atajo xd. Yo también, uy uy uy, pero qué fácil xd. Oigan negros ustedes también háganlo. Nel, prefiero ejercitarme para bajar un poco de peso muajajajaja. Eso es porque te escogiste al personaje más gordo del Left 4 Dead. Es porque me gusta, muy pronto contemplarás mi verdadera forma muajajajaja. Ya dejen de estar hablando levadas, por ir adelante me la metieron de todo huajajaja. Tú mismo pediste el primer lugar, así que no te quejes. No creo que encuentre unas píldoras en el túnel del amor, más adelante tal vez debe haber. Ey, no se gasten todas las curas, no sean tacaños. Tranquilo pierops, acá hay bastantes píldoras, y según mis cálculos te va a sobrar uno más. Oh, ahora sí estoy bien cachondo. Esto sí que es aburrido, mejor has respaldeado un tan muajajajaja. Muajajaja, ya llego por quien lloraban, ahora mi próxima víctima serán esos dos blacks muajajajaja. Pero primero tienes que arder para que te vuelvas como nosotros. Ah, parece que me están maquillando, ¿acaso no lo pueden hacer a mano limpia? Ah, eso no se vale, ustedes tienen balas infinitas. Mierda, oh negro para que hablas. Pero si ustedes querían que aparezca un tank. Pues si hace ratito querías que respawneara un tank, y lo peor que lo hizo en mi cara. Ajajaja, ese negro es boca salada. Y no sé quién fue el que tiró la molotov, casi me quema todo mi traje. Bueno, estén preparados que acá sí es full rush. Ay mamita, como acá aparecen más zombies, hay más probabilidades de que aparezca otro tank. No digas eso, ya me está dando miedo disparar. Acá arriba nos pueden violar, tenemos que ir rápido hacia el refugio sin detenerse. Vamos cholos, ellos se quieren pasar de pendejos en la montaña rusa. Es que es muy difícil subir, ellos nos matan rápido. ¿Y hasta qué hora tengo que esperar al serrano para que llame a toda su banda chocolotero? Él me dijo que los esperara en el concierto, y por mientras nosotros estaremos sufriendo las machucadas muajajajajaja. ¿Pero qué hay de mí? Oh, si Jacinta no te dio permiso para que estés en esta feria, después no quiero escuchar gritos pendejos. Él ya me dijo que no vaya a la feria, pero no me dijo en cuál de todas muajajajajajaja. Ya nos falta poco, Oaxes trata de tirar tu bomba. Tranquilo, yo sé cuándo hacerlo. Ahora sí se viene lo chido muajajajaja. Mi cuerpo. Muajajajaja, esa witch no tuvo tiempo ni para respirar. Oaxes ya de una vez. Vale, vale, tomen este vibrador sónico. Oaxes, este es una nueva marca. A ver, déjame revisarlo. Ya me dio miedo, mejor me meto al refugio. Oh, espera que me falta poco, listo. Aaaaa, un hunter, a correr. Ya estoy por llegar. Aaaaa, oigan, dejen pasar. Aaaaa, dejen de estar jugando con la puerta, los zombies se están acercando. Qué dictatro, yo quiero otro más. Aaaaa, el hunter ya me vio. Uf, pensé que no la contaba. Ya entré, ¿y por qué hicieron eso? Solo quise jugar el abre y cierra equide. ¿Y por qué mejor no juegas con mis cocos de acero? Ja, 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 ja. Otra vez me tocó el francotirador. Y a mí la escopeta automática. Muajajaja, con esta arma soy el grande de los grandes. Ja, 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 ja. Este se cree el muy pro. Hay que hacerlo cambiar a pollazos. Mierda, ayude. Aja, ja, ja, ja. Gracias por despejar la horda, muajajaja. Ahora todo está despejado, te hiciste una axe XE. Aja, aja, estábamos esperando a nuestros compadres y nos vienen a disparar. Aaaaa, aja. Oigan, miren, hay muchos juegos, ¿qué les parece si nos quedamos un rato? Yo no quiero estar de mirón, además no tengo dinero. Pero si todo está gratis, pendejo. Puede ser, pero recuerda que estoy con la hora. A chucha casi se me olvidaba. Qué aburrido, no hay nada interesante en este lugar. ¿Y por qué mejor no usamos uno de estos carros chocones como vehículo? Pero qué gran descubrimiento, toma una estrellita en tu pelada. Ja, 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 ja. Aaaaa, ay madre, no puede ser una puta, me quiere sacar a Ulaaaaaa. Muajajaja, no pudo soportar la mentira de Ulazua. Pobre Pierrox, era para que no dispare como loco. Ja, 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 ja. Ahora que no está Pierrox, yo seré el protagonista, así que todos ustedes obedecerán mis órdenes. Waaaaa. Waaaaa. Otro muerto, ¿ahora qué habrán hecho? Seguro que van a revivir en uno de esos baños. Muajajajaja, otro blanco que se muere, este tiene que ser el día de los negros muajajajaja. ¿Y ahora por qué la negra no viene conmigo? ¿O acaso no sabe el camino? Mejor voy con él. ¿Hasta qué hora va a venir Yamper? Solo falta que se haya ido a lustrar su pelada. Hola, ¿por qué no vienes? Ellos ya no van a revivir. Recuerda que esto es una campaña, ellos tienen más posibilidades de revivir. Ah chucha, yo pensé que esto estaba en realista, ja, ja, ja. Aaaaaa, pero qué horror, acá hay mucha caca, oigan sáquenme de este baño. Te tendrás que aguantar, todavía no aparece Axes. Pero si tenemos dos baños, no creo que aparezca en el mismo baño de Pieroxmuajajaja. Uuuhu, aire fresco, ese baño olía peor que Jero falso al momento de cagar. Pero qué raro, si en mi baño estaba todo limpiecito. Ajajaja, ¿no me digas que tú también te has muerto? Sí, me morí de la misma manera que tú. Ajajaja, pero qué coincidencia. Menos mal que todas mis cosas están aquí tiradas. Ah, no manches, creo que le di. Ven negro, no te creas el vivo que pronto estarás muerto. Lel, estas brujas son más débiles, de un solo escopetazo se murió. Uf, ya me estaba asustando. No traten de oír, acá tenemos muchas manos para sus ecos. ¿Ustedes creen que con esa cantidad nos van a hacer algo? Oh Wilfredo, no los gastes así, hay que esperar hasta que lleguen a activar las rejas. De acuerdo, solo que me emocioné un poco muajajajaja. A ver, quiero jugar un rato con esta maquinola. Bien buenivo a tus cuellos eróticos, te será imposible darme muajajajaja. Esto será muy fácil, como tengo balas infinitas dispararé sin parar xd. Si es así pues entonces voy a aumentar la velocidad, xd no vas a llanar. Eso ya lo veremos, aaaaaa, cada vez estoy fallando los tiros. Es porque eres un lento, ya solo te quedan 15 segundos. Pucha si tuviera una mele esto sería tan comido. Por aquí, aquí y otro aquí, muajajaja mejor dedícate a limpiar guanos. No seas pendejo mostachío, hace rato he salido por uno. Mierda, no gané nada. Ah, y ahora que me pasa? ¿Quieres fumar? Ah, que hacías atrás, te estábamos esperando. Solo estaba probando algunos juegos. Bueno ya lo activé, traten de subir que yo también lo haré. Ya prendí la lata de gasolina, con esto no podrán venir acá. Perfecto. Por mientras me estaré acomodando. Yo ya encontré mi sitio. ¿Y ahora por qué no escucho los gritos de estos pendejos? Tranquilo. Se estarán preparándose para atacar a uno solo. Exactamente, y esa persona que está en nuestra lista eres tú, muajajajaja. Entonces no me queda de otra que quemar esa lista, tome. No, 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 la lista se hizo polvo, y ahora que vamos a hacer, muajajaja. Yo ya me aburrí, así que te dejo con ellos, muajajajaja. No seas así, espero que el serrano lo tenga todo listo, muajajaja. ¿Listo? Ya se abrieron las rejas. Esperen, no bajen, tenemos que disminuir la horda. Lo siento, pero quiero salvar mi culo virgen, muajajaja. Hola muchachima. No me dio tiempo de cularme, mejor me la pudo. Qué rico aparato, muajajaja. Rápido negra, necesito más carbón, muajajaja. Oh sí, de otro consolador, muajajaja. Gracias por ayudarme. De nada negra, ahora vamos todos juntos. Dale, Jumper, tu B primero. Alista esa espalda, muajajaja. X, soy un enano mágico, muajajaja. Que salado que respawnan zombies dentro del refugio. Lo que acaso no podemos, acá no existen reglas para nosotros, muajajaja. Por favor, quiero entrar, muajajaja. Ya te dije que no. Ajajajaja, huevita, no pudo entrar. Oigan, ¿qué le parece si lo ayudamos? Eso me parece bien. Para que todo salga en orden, tú tienes que entrar primero. Ah, qué horripilante. Oaxe y Jumper no abran la puerta. Puede ser que aparezca un tank. Muajajaja, hola a todos. El tank está encima mío. Muajajaja. Uf, menos mal que cerré la puerta. Ja, 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 ja. Oe, Pierrox, no sé si te diste cuenta, pero apareció un tank en toda la cara de Cuevita. Muajajaja. Ajajaja, sí. Qué pendejo, si no hubiera cerrado la puerta ya estaríamos hecho puré de papas. Bueno, lo importante que no pasó nada. Oe, Cuevita, dime que se siente ser un trajado por un gorila deforme. Ja, 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 ja. Se siente de lo peor, hasta tú mismo lo puedes comprobar. No, no estoy en condiciones para hacerlo. Ja, 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 ja. La suerte está de nuestro lado, con esta vomitona nos va a ayudar a despejar la horra. En estos baños está todo calato, por gusto entró a revisar. Y lo curioso que acá también no nos dieron botiquines, así que no traten de hacer tonterías. Oh sí, gracias por sacarme de este cuerpo pequeño, es momento de que sientan toda la fuerza de mi coronga mutante. Aaaaa, eso no se vale, ustedes son cuatro y yo un simple tank. Este tank resultó ser de papel. Ja, 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 ja. Seguro que no tomó sus tres vasos de leche al día, ja, ja, ja. Y ahora que estamos en el concierto, ¿tenemos alguna idea de cómo escapar? Ja, 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 yo no sé, Piarox es el líder. Después se los digo, primero hay que despejar a los cholos que están bajando de las tribunas. ¡Excelente! Esa negra ha pisado el anzuelo, todo esto se pondrá muy rudo, moja, ja, ja. Ja, 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 ja. Que pendejo, todos los zombies se me aventaron. Es porque te embararon de bonito, pero tranquilo que acá está tu negro salvavidas, moja, ja, ja, ja. Bien, escuchen mi gente, acá tenemos cuatro botiquines. Ya era hora, pensé que estaríamos sin curas. No se lo cojan todo, estoy hecho mierda. No te preocupes, hasta sobra uno para que te lo lleves, moja, ja, ja, ja. Ajajaja, este micrófono todavía funciona. Buen manito, trata de cantar uno de rock and roll, moja, ja, ja, ja. Pucha, pero no sé cantar, no quiero hacer el ridículo. Listo. Ya activé el concierto, vamos a aguantar por arriba. Está bien, aunque quise combatir adentro del concierto. Tal vez nos cambiemos de lugar en la próxima hora. Super ataque, ja, 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 ja. No os mares, ja, 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 ja. Chargers pajeros ni con dos pudieron, aprendan de los expertos, ja, 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 ja. Acá tengo una pipa, ja, ja, ja. Al fin lo veré atrapar a uno, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Qué milagro, estas chispitas no me están causando daño. Ajajaja, pero qué lechero, eso quiere decir que las latas de gasolina tendrán el mismo efecto. Ajajaja, esto me pasa por curarme en plena batalla, ja, 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 ja. Vamos negro, si te mueres no tendremos a nadie que sea nuestra presa. Ja, 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 ja. Ah, estás pendejo. Ovecueva y Jumper traten de cularse, que les aparezca una llorona sería el colmo. Uuuru, ahora estoy sano como una lechuga, ja, 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 ja. No te corras que solo queremos limpiarte a lenguazos, ja, ja, ja. Y si mejor usas esa lengua para desinfectar el culo de Jumper. Ja, 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 ja. Ajajaja, esa es Peter, no sé qué le pasaba. Hola, me extrañaron mis chocolates, muy pronto los tanks saldrán con más fuerzas, ja, ja, ja. Estén alerta con eso, lo más probable que ese tank sea un peligro. Tranquilo. Lo mismo le va a pasar como en los anteriores tanks XD. ¿Acaso te olvidas que si matamos a uno de estos cholos puede respawnear un tank? Chucha, si eso pasa estaremos cagados, ja, ja. ¿Y ahora por qué todas las luces se han apagado? Pierox, la musiquita del tank está sonando. Ah, 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 ¿qué dijiste? XD, mi boca está bien cachonga. Ah, 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 ah. A, ah, 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 ah. Oepirox si tú mismo dijiste que no hagamos tonterías, y mira lo que haces. Mi obligación era quemar al tank, por lo menos lo he cumplido. A coste de un botiquín, XD. Que más da, quise ver cómo se sentía ser una carnada. Al fin alguien que me comprende, muha, ah, ah, ah. De ahora y de adelante me voy a cuidar. Ah, 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 no le doy, no le doy, ya está. Quiero preguntarte algo Oh si, un aparato en forma de verga ¿Tú piensas que eso será tuyo? Por poco esa bomba me hace explotar toda la cena Bien, pudimos soportar esta horda gracias a la bomba que tiré muajajaja Así parece, por el otro lado no hay ni una hormiga, solo falta que nos tengan miedo por eso nos salen muajajaja Oh cerrano tenemos que llevarnos a uno, porque si no Jacinta me va a estar jodiendo Tranquilo, ya enviamos un plan para cazar a ese negro muajajaja Es hora de rebanar chocolates uajajaja Que rica cabeza, déjame dar chupetón uajajaja Uajajaja, pero que mamada ahora todos me están violando uajajaja Buajajaja, el plan caza negro si que ha funcionado Claro, ahora quiero que me lo dejes, estoy babeando como un perrito excitado muajajaja Ah 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 ah, he llegado tarde, no pude probar esa salsa chocolatante con escuico Ah 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 Quiero jugar con esta cosa, wa ah 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 ah, esa explosión me hizo saltar como saco, wa ah 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 ¿Quieres dar un paseo de blanquito? Muajajaja, cada quien lo suyo va a ah 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 De vacate lo voy a dejar gratis, wa ah 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 Joder, cada vez nos están complicando Rápido Axe, es que el segundo tanque está por venir Ah 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 ah, no me cayó, no me cayó, es hora de devolverte a puro plomo toma ah 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 ah, como te atreves a quemar mi pepino recién parado, toma mi consolador en forma de piedra Ah 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 ah, pinches rejas, que no me dejaron pasarlo ahora Como te vas a dejar de que te caiga esa roca Esto no es justo, sus armas están muy chetadas Pierox, regálame tu píldora Ok, toma, no lo voy a necesitar Que bien otra molotov por si aparece otro tank debilucho El rescate mi gente, tomen esta vomitona De aquí no van a pasar, primero me la tienen que chupar Entonces chúpate esta cerveza Hijo de la torraxes, a cada rato me quemas Algún día yo seré el que te lo haga Ajajaja, eso si que estuvo buena, ahora vamos rápido hacia el rescate Ya estamos adentro, solo falta jumper Que ese negro se deprisa, siento un mañanero muy importante en huajajaja Ya llegué, porque Axel me está mirando grueso ¿A con qué me quieres disparar? No como crees, recuerda que la venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Yo también quiero ir con ustedes, no me dejen Gracias por ver el vídeo, les recuerdo que todavía está activo la encuesta Así que date prisa en votar que en este canal todos somos democráticos xd No se olviden de darle like y suscribirse para más contenido como este Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!